Bueno, alguna vez dije que hay que cortarla con tanta dulzura en algún momento difícil de alguna locución, pero hoy lo vuelvo a repetir, ¿no? Por supuesto que adhiero a los concejales que hablamos anteriormente. Más que nada, recalcar, aparte de la amplitud, aparte de cómo te manejaste con el Consejo, del diálogo que tuviste con todos los concejales, de una vota de tutor con tu poca experiencia en el Consejo y como presidente, la cual siempre hacía bien una charla, un mate, era positivo. Más yo, por ahí sin lugar físico, ¿no? De bloque, me hacía propio el bloque del presidente. Bueno, entre otras cosas, pero recalcar que las decisiones de vida son importantes. No importa la etapa, no importa el año, no importa la edad. Simplemente priorizar las cosas y hoy vos estás priorizando tu familia, estás priorizando tu proyecto de vida, que eso es importantísimo. Gracias. Gracias. Gracias.